Bueno familia, es oficial. El gobierno acaba de intervenir en el segundo mayor colapso bancario de toda la historia de los Estados Unidos. Ha sido vendido a JP Morgan Chase. Vamos a hablar de monopolio bancario, vamos a hablar de cambio de regulaciones, vamos a hablar de todo lo que ha sucedido. ¿Quién se retiró? ¿Quién puso oferta? ¿Qué fue lo que sucedió al final? ¿Y cómo tú puedes sacar ventaja de esto a pesar de que se vaya un banco como tú puedes utilizarlo? Lo único que te pido es que por favor me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien y crees que le pueda servir. Y recuerda cuidar tu crédito personal porque vamos a hablar de esto al final del video. Porque sin duda alguna lo que dice Jamie Dimon en el día de hoy puede ser una total mentira. Pero hay una forma en la que tú y yo podemos beneficiarnos de lo que está sucediendo en este momento con la crisis bancaria. Y espero que te sirva porque Chase es el banco más grande de los Estados Unidos y uno de los bancos con mejores productos financieros. Con los cuales tú puedes obtener crédito comercial miles y miles y miles de dólares a 0%. Si quieres aprender cómo, puedes agendar una consulta en la descripción del video para que expandas tu negocio o para que crees tu negocio si tienes una idea de negocio. Y además de eso, no compra la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingresos. Vamos allá. Este es el segundo mayor colapso bancario de la historia de los Estados Unidos. Vamos a hablar de cambio de regulaciones, vamos a hablar de monopolización bancaria y todo lo que ha sucedido. Para los que no saben, en el 2008 tuvimos el mayor colapso bancario de la historia de los Estados Unidos con un banco llamado Washington Mutual. ¿Qué sabes quién lo compró? Quien primero dejaron que el gobierno interviniera en Washington Mutual salió por completo de circulación. Y entonces JP Morgan compró Washington Mutual con un total de 307 billones de dólares en bienes. Entonces, en el mes de marzo tuvimos el segundo y tercer colapso bancario más grande de la historia de los Estados Unidos con Silicon Valley Bank con un total de 167 billones y Signature Bank con un total de poco más de 100 billones de dólares. Bueno, acabamos de tener en el día de hoy una intervención del gobierno y la venta nuevamente al mayor banco de los Estados Unidos, JP Morgan Chase, por parte del banco llamado First Republic Bank, que ha estado cayendo por las últimas seis semanas. Este banco tenía alrededor de 229 billones de bienes en los libros y por lo tanto pasó a ser el segundo nuevo lugar del mayor colapso de los Estados Unidos. Entonces, en los últimos dos meses, menos de los últimos dos meses, hemos tenido tres de los cuatro mayores colapsos bancarios de los Estados Unidos. Increíble. Bank of America en el día de ayer anunció que no iba a poner oferta y US Bank también anunció que iba a retirarse, que no iba a poner ninguna puja. Y en la mañana de el día de hoy, el FDIC ocupó el banco para luego vendérselo a JP Morgan, que acaba de tomar todas las sucursales, todos los bienes, todas las deudas, todos los préstamos, todos los depósitos. Asume, JP Morgan asumió en el día de hoy 92 billones de dólares en depósitos, tanto asegurados como no asegurados. Pero ya en el día de hoy, ¿cuáles son los depósitos no asegurados? Si en definitiva el gobierno interviene y otro banco lo compra. Por lo tanto, ya esas reglas de regulación de 250 mil dólares límite asegurado, ya al parecer eso no tiene importancia ninguna. Primero se hizo en marzo y ahora se hace de nuevo el primero de mayo. Increíblemente, ya parece que la medida del FDIC, la regulación del FDIC ya no tiene límite, ya no son 250 mil, ya es ilimitado. Además de esto, JP Morgan compra todos los bienes con un total de 173 billones de dólares en préstamo y 30 billones en seguridad. El FDIC va a compartir las pérdidas capitales con JP Morgan. El FDIC va a cubrir 13 billones de dólares en pérdida, algo que al final no lo cubre el FDIC. Por supuesto, el FDIC de una forma u otra recibe el dinero de quién? De tú y yo, de Pepe y María. O Pepe y María. Me imagino que eso tenga sentido. Al final del día, todos los fondos que estas instituciones tienen, que al final son políticos y son personas que no producen, que tiene importancia lo que hacen, pero no producen. Al final, ¿quién paga todos estos departamentos de aseguranza? Tú y yo, de una forma u otra. Pero quieren tapar el sol con un dedo. Sin embargo, tú y yo sabemos que no es tan sencillo. Y además de esto, el FDIC dará 50 billones de dólares a JP Morgan en financiamiento para que pueda estabilizar todo lo que acaba de suceder. First Republic Bank perdió 100 billones de dólares en el mes de marzo, 104 exactamente, en el mes de marzo. A pesar de que recibió dos inyecciones de dinero por parte del FDIC y por parte de 11 bancos en el mismo mes de marzo. JP Morgan ahora tiene como conclusión que va a salir aún más grande de esta crisis, al igual que lo hizo en el 2008 cuando compró a Washington Mutual. JP Morgan, específicamente el CEO Jamie Dimon, una de las personalidades más importantes de la economía internacional, dijo en el día de hoy después de lo que sucedió. La crisis bancaria ha terminado. Ya todos pueden relajarse y respirar profundo. Esto no es el 2008. Es simplemente un pánico no justificado y la facilidad que da el teléfono para llevar a cabo cosas que no son correctas. O sea, todo está bien. Ya nosotros ya compramos el banco. Ya resolvimos todo. Nos vamos a hacer aún más grande y vamos a ir a la parte final del monopolio. Nos vamos a hacer aún más grande y por lo tanto ya todo el mundo se puede relajar. Ya si se creen que hay otro banco por ahí. No, están equivocados. Nosotros estamos aquí. Papá Chase está aquí. JP Morgan, Citizens, PNC y Third Third pusieron ofertas en el domingo. Sin embargo, después de no poder llegar a un acuerdo, el gobierno tuvo que intervenir el lunes, a pesar de que la línea final se había trasladado para el mediodía del domingo. Pero finalmente, después de que el gobierno hizo la intervención, JP Morgan, como mismo hizo en Washington Mutual, ganó la apuesta. JP Morgan toma las 84 sucursales de First Republic Bank, el gran prestamista residencial. Y uno de los mayores bancos de los Estados Unidos hasta hace poco tiempo. Y sobrepasa la regla de 10 por ciento de depósitos nacionales que ya tenía 2.4 trillones en el primer trimestre del 2023. O sea, a ver cómo traduzco esto. Hay regulaciones. Hay dos regulaciones principales. Número uno, el límite de seguro de el FDIC para un consumidor en una institución bancaria es de 250 mil dólares. Eso tú y yo lo sabemos. Sin embargo, en marzo ese límite se violó y en el día de hoy ese límite también se violó. Por lo tanto, esto es un cambio de regulación. La pregunta es, ¿es solo protección para los grandes bancos o cuando tengamos un banco pequeño que necesite igual protección por parte de los consumidores? ¿Se va a rescatar los bancos pequeños? No se sabe. Hay que ver cómo sucede. O quizás los bancos pequeños cuando se vayan, cuando desaparezcan, cuando tengan problemas, no van a salir en la prensa porque no son lo suficientemente importantes, como dice Janet Yellen. Y la segunda parte de la película es que hay una regla muy sencilla en los Estados Unidos donde no se puede tener un banco con más del 10 por ciento de los depósitos nacionales para prever que un banco tenga demasiado poder sobre las demás instituciones financieras y que por lo tanto pueda convertirse en un monopolio. A pesar de que yo soy un amante de Chase por los productos financieros que tiene, que voy a compartir contigo, cómo tú puedes acceder a miles y miles de dólares por parte de Chase a cero por ciento para tu negocio. No me parece correcto que esta regla tan sencilla de necesitar un límite de 10 por ciento de los depósitos nacionales para poder controlar que un banco no esté demasiado fuerte por encima de los demás. Se viole por encima de los intereses de unas personas que sin duda alguna son de los más ricos del país, porque recuerda que First Republic Bank en la mayoría de los casos hay personas comunes y corrientes como tú y como yo, pero la mayoría de los casos tiene consumidores de alto nivel económico, de hecho es donde la mayoría de los ricos tienen sus hipotecas y entonces cuando se trata de este tipo de institución si se puede rescatar, pero las pequeñas no, es ahí donde va a estar la conversación profunda que se va a tener por los próximos meses. Pero entonces no solamente se viola una ley importantísima antimonopolio, por ponerlo de esa forma, sino que surge la duda de qué va a suceder ahora con los pequeños bancos. Se van a asegurar de la misma forma que se aseguran los bienes de los bancos grandes. Vamos a ver qué sucede. Pero ahora tú y yo no tenemos ningún tipo de control de lo que podamos hacer en estas situaciones porque no está en nuestras manos. ¿Cuál es el mayor beneficio que tú y yo podemos sacar de esto? Significa que ahora el banco más grande de los Estados Unidos es aún más grande y eso sin duda alguna representa una amenaza para los otros bancos y sin duda alguna en años luz a partir de ahora puede representar un peligro para el capitalismo bancario al concentrarse tanto poder en un solo banco. Pero como tú y yo en este preciso momento podemos aprovechar esto a nuestro favor es simplemente accediendo a crédito, no tanto personal, sino comercial con la institución bancaria más importante de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Tú sabes bien qué es lo que tienes que hacer con tu dinero. Invertir de la forma correcta para llevar tu ingreso y tus inversiones lo más rápido posible de 0 a 100. ¿Qué es lo que sucede? Que tú sabes que si tú inviertes 10 en una propiedad, tú vas a recoger uno de ganancia, pero que a ti a veces para llegar a esos 10 reunidos te lleva dos años. O a muchas personas que están aquí le lleva 10 años. ¿Cuál es la vía rápida que muchas personas utilizan? De la forma correcta, no incorrecta, porque las tarjetas de crédito son un arma de doble filo. Si las utilizas mal para comprar cartera, carro y vacaciones, bueno, no estás produciendo, estás malgastando y por lo tanto vas a tener problemas. Si las utilizas de la forma correcta para crear más riqueza, o sea, other people's money, dinero de otras personas, vas a utilizar ese bien que nos da el capitalismo para producir más. Y entonces hay tres tarjetas personales importantes por parte de Chase. Número uno es la Freedom Unlimited. Número dos es la Sapphire Preserve. Número tres, la Sapphire Reserve. Después de eso, vienen dos tarjetas principales que debes tener. Estoy hablando de tarjetas de crédito. Ahora mismo las que yo tengo aquí, porque son las que estoy utilizando en este momento. Ah, bueno, no tengo la de... No, no te voy a enseñar los números. Pero aquí está. Ahora, lo que quiero explicarte y por el lado de negocio tienes la Chase Inc Unlimited y tienes la Chase Inc Catch. Esas dos son importantísimas porque te dan 0% por una X cantidad de tiempo. Eso dependiendo del momento en el que tú vayas a aplicar. Y eso tú puedes utilizarlo para aumentar tu negocio, para comenzar tu negocio. Y si lo sabes utilizar bien, ese costo de 0% te va a venir muy, pero muy bien. Pero lo que quiero decir es que... Y por favor, no apliques a estas cinco tarjetas. Tres en el lado personal, dos en el lado comercial. No apliques a esta tarjeta si no sabes cómo hacerlo de la forma correcta. Crear tu compañía de la forma correcta. Crear todo el perfil de la forma correcta. Tener el puntaje de crédito y el perfil de crédito de la forma correcta. Y finalmente, aplicar esta tarjeta de la forma correcta. No lo hagas si no sabes cómo. Puedes adendar una consulta si necesitas estos fondos para ampliar tu negocio o comenzar tu negocio. Si tienes una idea, podemos ayudarte con todo el proceso. Pero esto, a pesar de que sea una noticia negativa para la variedad bancaria a largo plazo. Tú y yo vamos a beneficiarnos porque significa que este banco se hizo aún más poderoso. Por lo tanto, puede darte a ti y a mí más fondo para continuar ampliando nuestro negocio. Espero que eso tenga sentido. Bueno, después de seis semanas de sufrimiento en First Republic Bank, finalmente colapsó. El gobierno hizo una intervención y JP Morgan compró el primer colapso más grande de los Estados Unidos, que fue Washington Mutual y el segundo colapso que sucedió en el día de hoy con First Republic Bank. JP Morgan continúa haciéndose más fuerte. Cambio en las regulaciones en el límite de 250 mil dólares y cambio en las regulaciones de más de 10 por ciento de el total de depósito de los Estados Unidos. Ahora en manos de un solo banco. Son las cosas que están sucediendo. Por favor, tú y yo no tenemos absolutamente nada que podamos hacer para frenar este tipo de cosas o para poder dar ni siquiera nuestra opinión. Por eso, estos siete pasos para ti y para mí tienen que ser lo más importante. Número uno, cuida tu crédito personal para que puedas acceder a crédito comercial. De nuevo, si necesitas asistencia con todo el proceso, puedes agendar una consulta. Número dos, es que comiences a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número tres, ahorra mil dólares lo más rápido posible. Cuatro, es que pagues toda tu duda con el método bola de nieve. Cinco, ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia. Seis, abre tu cuenta de retiro, bro, y siete, no compra la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingresos. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con el que crees que le puede servir. Se la quiere para mi bien. Bye, bye.